Espero que ya la veáis. Como decía, una visión muy rápida del seminario. La intención es proporcionaros información de qué es lo que podemos hacer para ayudar, básicamente, a seguir produciendo en vivo en esta situación tan complicada. Enseñaros también qué es lo que están haciendo algunos de estos clientes, no solo en distintas partes del mundo, sino también en la zona que más nos interesa, que es España, en Iberia, concretamente. ¿Qué es lo que hacemos en TVU? Están las herramientas que os vamos a enseñar hoy. En una primera aproximación, lo que hacemos es adquisición de vídeo para vivo. Es uno de los puntos en los que estamos centrados. Por supuesto, manejamos ficheros, pero prácticamente toda nuestra tecnología y nuestro espíritu es trabajar con señales en vivo. El otro aspecto importante de TVU es hacerlo utilizando redes públicas o redes SP no gestionadas. Básicamente, internet. Este es un poco el espíritu. Entonces, mediante esa primera adquisición de la señal de vídeo, ¿qué cosas nuevas hemos hecho? Bueno, pues hemos ido añadiendo una metadata y unos procesos de automatización, cosa que normalmente no existía en el mundo de las mochilas del que procedemos. Como un tercer paso, es lo que más nos va a interesar hoy, que es el conseguir que se pueda hacer producción remota y producción en la nube. Y finalmente, también tenemos herramientas y soluciones para conseguir que haya una distribución global a través de internet y para señal en vivo, como decía antes, utilizando mecanismos que abaratan enormemente los costes y dan más flexibilidad en otros aspectos. Típicamente sustituyendo satélite, que era el elemento universal por excelencia. Y finalmente, tenemos todo un sistema de gestión y control alrededor de eso. Como decía, vamos a centrarnos en estos dos aspectos hoy, en la adquisición en vivo y que nos ayude a una producción remota. En este aspecto, simplemente también mostraros tres de los elementos que tienen que ver con esto, que son portables. Uno de ellos es la utilización de Anywhere, que es nuestra aplicación para dispositivos móviles. También existe para Mac, se puede utilizar una tablet. Estamos trabajando en tener alguna versión para Windows también, aunque en el momento no está disponible. Aquí tenemos una mochila tradicional. A la derecha vemos lo que nosotros llamamos el pack, es decir, dispositivo electrónico y luego la bolsa, la mochila propiamente para trasladarlo. Y aquí un ejemplo de un nanotransmisor de una nanomochila, que también tenemos en nuestro portfolio. Y aquí unas pequeñas fotos de un cliente australiano, en este caso, de noticias. Donde lo utiliza de esta manera acoplado a su cámara, a su ONG. Uno de los aspectos de la campaña, muy relacionada con este webinar, es la prestación gratuita del servicio en dos líneas, sobre todo. La habréis visto en el correo de Doris convocando. Una es la de la aplicación Anywhere y la otra, la veremos más adelante, es la de la solución de realización en la nube, que se llama TVU Producer. Veremos también algunos ejemplos y, por supuesto, como digo, si queréis podemos extender más esta sesión o en otras específicas ejemplos en nuestro territorio. Por ejemplo, este TV3 es muy interesante. Vamos a ver si puedo compartir un momento el vídeo y lo vemos. En este caso fue durante el Madrid-Barça, en principios de marzo. TV3 hizo un programa especial donde, con cuatro teléfonos distintos, cambiando de localización, se consiguió contribuir a un programa que sí realizaron en el estudio. Todavía no era el momento del confinamiento. Entonces, aparte de la señal de estudio que veis aquí, pues había una serie de contribuciones de distintas personas. Aquí un redactor de TV3, alguien desde su casa, alguien desde un bar lejos también de Barcelona. Es decir, había una serie de elementos que contribuían de manera muy interesante al programa. Bien, vuelvo a la presentación. Y como este, muchos otros ejemplos en los últimos tiempos. Por supuesto, en Estados Unidos es donde tenemos la mayor parte de nuestra presencia en el mundo occidental. También tenemos una presencia muy importante en China. De hecho, la empresa, aunque formalmente es norteamericana, tiene la mitad de la plantilla en China, en Shanghái. Y, por cierto, la presencia es internacional, por supuesto. Y en el caso de Europa, la oficina para Europa está en Barcelona. Somos una empresa un poco deslocalizada, pero en Barcelona es donde está Oriol, donde está Andorix normalmente, donde tenemos recursos técnicos, más recursos de marketing. Y, por tanto, donde podemos atender muy bien a los partners y a los clientes finales con los que nos relacionamos. También algún otro ejemplo interesante fue el de la última gala de Operación Triunfo, donde era imposible ya hacer una gala con un estudio con mil personas, obviamente, porque ya sí que se había declarado el estado de arma. Y lo que se hizo fue que las contribuciones de los familiares, que normalmente dan apoyo en el backstage a los concursantes, de músicos invitados y del presentador, se hicieran de manera remota. Os voy a presentar rápidamente Producer, de una forma de cómo estamos trabajando, y luego ya os contestaremos todas las preguntas. Producer, TV Producer es un mezclador de vídeo y audio que está en la nube. El acceso es a través de un navegador web, en este caso usamos Google Chrome, y consiste básicamente en un mezclador de cuatro fuentes en directo, un, dos, tres, cuatro, de una fuente que puede ser un vídeo, una contribución IP que podemos recibir, y un custom vídeo que os explicaré tranquilamente lo que es. Dentro de estas fuentes en directo podemos recibir fuentes IP, en este caso, por ejemplo, estoy recibiendo un feed de France Info en YouTube, que emite 24 horas, y lo añado aquí, ¿vale? Otras fuentes que podemos recibir son, por ejemplo, TVO Anywhere. TVO Anywhere, como os he explicado David, es la aplicación que funciona tanto para macOS, como para iOS, como para Android. La aplicación es gratuita de descargar, y la forma de emparejar es a través del scan del código QR que tenemos aquí. Una vez se escanea el código, el teléfono queda emparejado en el sistema y siempre lo tienes disponible. En este caso, yo tengo un teléfono junto a mí, aquí donde estoy haciendo la presentación, y simplemente lo que hago es añadirlo a mi fuente número 2, ¿vale? Ahora aparecerá. Otras fuentes que pueden venir son, evidentemente, nuestras mochilas, nuestros TVO Packs, ¿vale? Tanto el grande como el nano, como también, como ha dicho David, los sistemas de distribución a través de grid. Podemos añadir source de grid, ¿vale? Para hacer la mezcla, tenemos dos ventanas, previo, programa, selecciono una en premio, le doy a videocat, la paso a programa, y voy haciendo así, selecciono otra en previo, en este caso el vídeo, y lo paso a programa, selecciono previo. También puedo trabajar directamente sin la ventana de previo, en este caso desactivo previo, y voy conmutando directamente a programa, ¿vale? ¿Qué más puedo añadir sobre esta señal? Tenemos toda una serie de gráficos que se pueden añadir sobre esta señal. Los gráficos se cargan aquí, pueden ser imágenes JPEG, PNGs o GIF animados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo he cargado un logo de TVU y un logo animado. ¿Vale? Esto es un GIF animado que me he descargado de Internet, y esto es un logo de TVU. Cada uno de estos logos yo le puedo cambiar la posición, le puedo cambiar el tamaño, le puedo cambiar la distribución. Cuando lo tengo montado, le doy al overlaycat y me pasa a programa. Para eliminarlo, simplemente lo saco de previo y hago el overlaycat, con lo cual vosotros aquí podéis cargar todos los gráficos que os habéis configurado previamente. Otra manera de trabajar es con gráficos de un estilo mucho más profesional. En este caso, nosotros nos integramos con Singular Life. Singular Life es una plataforma de gráficos de muy alta calidad donde se crean los gráficos. Toda la creación de gráficos se producirá en Singular Life y lo que nosotros tenemos integrado es el play-out de estos gráficos. Si abro uno de los ejemplos, pues aquí tendréis ejemplos de gráficos, ¿vale? o el fullscreen que entrará. Una vez los tengo preparados, hago el overlay y se me montará esto dentro de programa. Si yo lo que quiero es sacarlo, pues lo mismo, lo saco. Directamente desde aquí también puedo cambiar textos y puedo editar. En este caso, vamos a cambiar el título y pondremos el nombre de nuestros compañeros. Hago el overlaycat y ya tengo el gráfico cargado. ¿Vale? Otras maneras de trabajar, que no es el caso de Singular Life, con gráficos en Internet, es a través de gráficos URL. En este caso, nos integramos también con Singular Life, con NeverKnow, la gente de Flowix, que creo que es un sistema que está bastante usado aquí en España. El caso es que aquí introduciríais la URL que os den ellos de publicación de los gráficos y todo el control de gráficos se haría desde su plataforma y no desde la nuestra. Y simplemente se verían los gráficos directamente insertados en la señal de programa. Más funcionalidades a nivel de audio. A nivel de audio es donde estamos trabajando actualmente más para desarrollarlo. En lo que tenemos a día de hoy actualmente del audio son dos opciones. La primera es un audio follow video y la segunda opción es fijar el audio o irlo conmutando en función de las diferentes fuentes de vídeo. Con lo cual, yo puedo asignar el audio, por ejemplo, al audio 1 e ir conmutando el vídeo, pero me seguiría saliendo el audio del audio 1. Todo el panel de control de mezcla de audio es la siguiente actualización que saldrá en los próximos días, semanas. En muy breve lo tendremos. ¿De acuerdo? Otra funcionalidad que tiene el sistema es el intercom. A través de la plataforma yo puedo hablar directamente con los sistemas de TV. Esto es, con mochilas o con teléfonos. Simplemente hago una llamada contra el teléfono y yo desde aquí puedo hablar con esta persona que está en la calle. ¿Vale? También lo puedo cortar. Hemos visto a nivel de las fuentes en vivo, hemos visto a nivel de audio y de gráficos. Otras funcionalidades es a nivel de vídeo. Actualmente a nivel de vídeo yo lo que puedo llegar a cargar es hasta 5 vídeos que yo subo a la plataforma. Los vídeos actualmente trabajan en loop ¿Vale? Como podéis ver aquí y cada vez que yo conmuto me arranca el vídeo desde el principio. ¿Vale? Con lo cual si yo quiero ir tirando vídeos los voy a ir cargando y los puedo ir haciendo el play out de estos vídeos. ¿Vale? En este caso si quiero mandar otro pues selecciono el siguiente vídeo y ya me lo pone en programa. luego está el custom vídeo el custom vídeo es una aplicación que nosotros hemos hecho para tener o un picture by picture o disculpad o un quad view para cuatro señales en vídeo en vivo. Si yo selecciono el picture by picture digo vale quiero la fuente 1 en el canal 1 la fuente 2 en el canal 2 incluso puedo cambiar el background para que sea el que el que a mí me interese. Lo añado evidentemente tarda un tiempo en montar en la nube mi efecto y una vez lo tenga enseguida vendrá una vez lo tenga lo puedo pinchar en programa en previo y lo mando perdón lo mando a programa y aquí tengo mi picture en picture con la cámara 1 que es la señal que emite Franz Info a través de YouTube y mi cámara que tengo aquí conmigo. Aquí es un momento importante para recordar una cosa la clave para hacer una buena realización multicámara en la nube es que todas las fuentes vayan sincronizadas nosotros somos capaces de sincronizar todo lo que es nuestros equipamientos con lo cual si ponéis cuatro teléfonos os podemos asegurar que estos cuatro teléfonos van a ir sincronizados aquí en la nube lo que no tenemos es control sobre fuentes externas como señales RTMP ¿de acuerdo? En el caso de mochilas lo mismo cuatro mochilas aquí se sincronizan perfectamente ¿vale? Otra característica del Dual View y del Quad View es que aquí se produce una mezcla de audio con lo cual aquí a la salida yo tengo la mezcla del canal 1 y canal 2 si yo me vengo aquí al audio lo fijo yo puedo estar realizando una entrevista y tendré la mezcla de audio porque la tengo asignada al canal 7 que en el canal 7 se me está produciendo la mezcla de los dos señales en el caso de cuatro se produciría la mezcla de los cuatro señales ¿de acuerdo? otras funcionalidades que hay en el sistema son los replays las repeticiones somos capaces de grabar todas las entradas ¿vale? si yo y lo que hacemos es grabamos el último minuto en loop lo que yo puedo seleccionar es el punto de entrada puedo seleccionar el punto de salida puedo cargar un efecto de transición y cuando lo tengo simplemente le doy al replay cut y me lanzará el replay en programa ¿vale? la primera vez le cuesta un poco porque tiene que cargar el gráfico ¿vale? no me ha cargado bien el gráfico bueno básicamente esto no es el nivel de replays ¿qué podéis hacer con esto? una vez lo tenéis todo ¿vale? ¿dónde lo publico esto? a nivel de salidas podemos publicarlo tanto a nivel de internet como a nivel SDI a nivel SDI sería la salida en grid que es contra un receptor de TVU con lo cual a la salida del receptor de TVU por SDI tendríais la salida de programa otras cosas que yo puedo añadir son las diferentes salidas como YouTube Facebook Hisbook esto es un sistema chino Periscope o Twitch ¿vale? con cada uno de estos yo puedo editar esta salida seleccionando la resolución y el bitrate que quiero para cada una de ellas en el caso de others es una salida que puede ser o RTMP o UDP o RTSP ¿vale? y es lo mismo selecciono la resolución y se reselecciono el bitrate en todos los casos a nivel de audio sería un par estéreo ¿vale? una vez lo tengo yo simplemente los tengo que activar y puedo generar tantos streams simultáneos como quiera en este caso por ejemplo si los activara todos yo estaría mandando a un receptor físico que tendría en la tele a Facebook a mi página web que es un RTMP y a YouTube y puedo estar haciendo la multitransmisión directamente desde el cloud cada uno con sus diferentes resoluciones ¿de acuerdo? otra característica del sistema es que yo puedo grabar lo que estoy produciendo también escogiendo la resolución y el bitrate que quiero generar ¿vale? esto puede ser o una grabación que yo arranco o que cada vez que yo empiezo a producir se me grabe tenga la grabación ¿vale? ¿qué más cosas hay? volviendo hay un sistema de gestión de programas de Workbench aquí yo puedo crear tantos programas como yo quiero ¿qué es un programa? un programa consiste en un conjunto de gráficos vídeos de todo mi montaje como el que hemos visto pues puedo tener diferentes programas montados y arrancarlos como quiera igualmente en el Management Center aquí yo tengo todas mis grabaciones y me las puedo descargar desde el directamente desde aquí ¿vale? vuelvo a entrar en mi programa que estaba funcionando otra característica del sistema es que puede trabajar con hasta tres operadores a la vez cada uno con su con su ordenador y en tres sitios diferentes podemos tener un realizador que está en su casa con su MacBook Air podemos tener otro uno de gráficos que está también en su casa con su Workstation de HP podemos tener una persona que nos llevará los replays con una con una Surface en su casa porque lo quiero hacer todo en táctil ¿vale? a nivel de características no pedimos grandes características y una buena conexión a internet para poder ver los previos de todas estas señales con la mayor fluidez recordemos una cosa el vídeo no pasa por los ordenadores locales pero sí que los ordenadores locales tienen que ver el tienen tienen que ser capaces de recibir todos estos streams para poderlos mostrar ¿vale? todo el vídeo en alta calidad se queda en la nube ¿vale? y hasta aquí la explicación un poco de TVU Producer ¿vale? yo lo que había comentado es la aplicación para dispositivos móviles que como Oriol decía puede alimentar el sistema de producción en la nube como también lo pueden hacer las mochilas pero que no debemos hacer hincapié en esto porque esta solución TVU Anywhere puede utilizarse con este sistema o sin él es decir el mismo receptor que sería necesario para recibir la señal realizada de Producer como ha comentado Oriol es el mismo que puede recibir una mochila y el mismo que puede recibir la señal de un teléfono móvil por ejemplo con Anywhere es así como lo hizo TV3 en el ejemplo que os ponía antes entonces yo creo que Oriol si te parece lo que podemos hacer es ir a explicar un poco Anywhere cómo se gestiona y hablar un poco también de esos dos ejemplos y contestar también empezando a contestar vuestras preguntas ya digo que la idea es que sea un webinar más o menos corto para daros una primera pincelada y por supuesto si queréis más información específicamente de una parte de lo que hablamos aquí o de otra cosa de nuestro portfolio por supuesto hacednoslo saber y organizamos una una conferencia o una demo específica ahora sí disculpa yo creo que he ido más rápido de lo que tocaba ha sido culpa no pero está bien porque un webinar de dos horas aburre a todo el mundo vale no voy a ir muy rápido a explicar la aplicación y todo el sistema de por ejemplo lo que utilizó TV3 o que está usando cada día lo primero os voy a explicar un momento muy rápidamente cómo es la aplicación dejarme compartiros con vosotros el teléfono a ver si esta vez funciona que es un tema que ya tenéis el teléfono aquí lo tenéis la aplicación es TVO Anywhere aquí la vais a ver vale básicamente lo que tiene TVO Anywhere son varios factores en la parte derecha tenemos los botones de zoom para hacer zoom de control de blancos vale de control de luz de control de beauty control de beauty es un filtro que te pone en la cara te difumina las arrugas para los que empecemos a tener una edad nos es muy útil puedes también tocar la exposición vale o en cualquier momento la puedes volver a dejar en automático y puedes seleccionar qué fuente de audio quieres usar la interna la externa que serían unos micro cascos o un bluetooth y en cualquier momento puedes cambiar entre ellas vale también aquí tenemos el botón arriba a la derecha veis el botón de cambio de cámara para cambiar entre la cámara en este caso es la frontal y cuando vuelvo atrás esto es la cámara trasera vale en la parte de abajo con las dos flechitas es donde tenemos las aplicaciones más donde hay más cosas en especial es la la primera que es donde yo puedo hacer un vídeo play out aquí yo puedo cargar hasta cuatro vídeos que yo previamente grabado estos vídeos pueden ser tanto grabados con nuestra aplicación o con el propio teléfono cuando lo tengo lo selecciono y como veis dispara el vídeo que yo tengo cuando el vídeo acabe me volverá la cámara otra funcionalidad que hay por aquí encima es que puedo hacer un picture in picture con lo cual puedo ver mi vídeo y puedo ver la cámara incluso con mutar de cámara de frente a la trasera con lo cual puedo hacer un voiceover por un vídeo que estoy lanzando ¿vale? Otras funcionalidades que hay como podéis ver es el picture by picture y el picture in picture con la dual cam en los teléfonos de más alta gama te permite hacer un picture in picture con la cámara frontal y trasera o un picture by picture que te parte la pantalla en dos y te pone a un lado una cámara y al otro lado la otra con lo cual esto te permitiría poniendo un teléfono en medio hacer una entrevista en directo también podemos usar devices externos ¿vale? para cargar para hacer el streaming en este caso nos integramos con las cámaras de de DJI con los drones de DJI y a través de adaptadores USB y Lighting podemos cargar señales externas tanto en HDMI como en como en SDI finalmente ¿cómo hacemos el emparejamiento entre esta aplicación y nuestros receptores? como hemos dicho antes todo se hace con el scan del código aquí como veis yo tengo una ventana de scan que puedo escanear un código o lo puedo introducir manualmente este código también si abro mi biblioteca de fotos puedo cargar un código que me han enviado por whatsapp o por correo electrónico ¿de acuerdo? vamos a ver ahora corto esta y os comparto lo que sería el trabajo que se hace desde para hacer los emparejamientos esto es command center command center es nuestro sistema de control y de manejo de equipos en la nube desde aquí nosotros podemos manejar todas nuestras surses que son teléfonos cámaras packs etc y todos nuestros receptores lo que yo hago aquí es crear un token un token es un emparejamiento temporal le pongo un nombre de demo broad service le escojo hasta cuando este emparejamiento se va a producir con lo cual después de este tiempo se me limpiará mi base de datos y mis y mis sistemas para que no me queden teléfonos viejos allí cogemos hasta mañana y selecciono todos los receptores que yo quiero usar para esto lo añado y lo grabo una vez lo tengo vale vamos a los voy a enseñar con este mismo todas las peticiones me van a estar entrando aquí una vez me entra una petición yo la puedo aceptar denegar o eliminar e incluso si la acepto puedo editar el nombre de este device importante puedo tener tantos tokens creados como quiero y dentro de cada token puedo tener tantos device como quiero vale con lo cual os da para organizaros como vosotros creáis más interesante y un poco hasta aquí es la presentación y la demo de todo esto sí ha sido un vistazo muy rápido también habría mucho más que profundizar sobre todo si alguno ya habéis estado jugando con la aplicación pues sabéis que tiene más funciones y luego también la manera en que cada uno encontrará su flujo de trabajo distinto en televisión española por ejemplo no sé si hay gente en el webinar hoy el flujo que han utilizado para uno de los vídeos que veíamos en producer que era del Dakar perdón de Radio Marruecos es un flujo distinto al que utilizan en Madrid por ejemplo para el programa España Directo es decir también hay una fase de aprendizaje así lo entendemos en el lado del cliente en el que tiene que encontrar cuál es la mejor forma de utilizar estas herramientas os quería enseñar también simplemente un ejemplo muy rápido también de algo que ha hecho TV3 esta semana en este caso no hay producer no hay sistemas reales de la nube pero pronto podría ser utilizado para eso también voy a compartir perdonad que no he activado el audio y ahora sí deberíais escuchar el audio cuando lo ponga en este caso ¿qué es lo que tenemos? tenemos un programa en estudio y luego hay una intervención desde casa de un cocinero la gracia para mí de este ejemplo es que se utilizan varias cámaras o varios teléfonos en este caso dos concretamente por esta facilidad que tenemos para sincronizar fuentes distintas entonces en este caso hay como una especie de plano vamos a decir general y sin embargo hay otra que es un plano fijo es una tablet en un trípode y en otro caso ahora lo veremos hay una persona con un teléfono haciendo los planos cortos en este caso son dos teléfonos bueno entonces se ve pues un poco esta es la idea cuál es una aplicación posible por supuesto podríamos seguir hablando de las ventajas que tiene nuestro sistema la robustez algunos clientes lo están utilizando para tener conciertos de música porque la parte de audio es mucho más estable que con otros sistemas etcétera es decir habría mucho más que contar por eso os emplazamos también a que preguntéis y haya pues presentaciones particulares para cada una de vuestras organizaciones o de vosotros por terminar con la presentación simplemente a modo de resumen os quería comentar esto los servicios gratuitos ¿en qué consisten? fue la parte de una campaña especial que hemos hecho para coronavirus inicialmente se había cerrado el plazo hasta el 30 de abril pero como ha tenido buena acogida lo hemos extendido un mes más gratuito significa gratuito es decir tanto la licencia para los teléfonos como la licencia con un número limitado de horas para producer la podéis hacer de manera gratuita como o bien podéis contactar vía web este es el enlace para que podáis hacer en la web pero bueno está muy visible también o bien escribiéndonos a Nacho o a mí que somos los responsables comerciales en este lado y yo creo que ya el siguiente paso es ir contestando las preguntas y ir bueno pues debatiendo un poco en la medida de lo posible ya que no podemos daros voz en este webinar no lo sé no lo sé Gracias.